Pero a mí me inquietan mucho estas acciones de ese espacio que conocemos como la derecha política que cuando ocurren este tipo de cosas dicen, se están desmoronando y mira, y dimitió esta y dimitió la otra. No, 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 se están regrupando, se están reorganizando y siempre va a haber quien esté ahí. De quien más he escuchado hablar en este par de días ha sido el señor Pachi López que parece que le daba lo mismo lamerle las botas a Zapatero, que a Rubalcábar, que a Sánchez o al señor Felipe González, que es un sobreviviente y un individuo de estos que crean los partidos políticos, que se acomodan al cacique de turno para que sobreviva. Pero es que la mala noticia es que debe haber una cola de tipos como él. Y entonces por eso los que están se aferran a la poltrona como una garrapata pegada al lomo de un perro. Y así van a estar. Mire, es una cuestión de estilos, ¿no? Yo recuerdo a Chávez que daba esas largas peroratas que llamaba a los delincuentes, digo, a los presidentes, de cinco o seis horas los domingos por la tarde, ¿no? Y entonces él estaba, bueno, y yo iba para la marinita, a mí se me ocurre. Y entonces decía, a mí se me ocurre. Y estaban todos los ministros sentados delante de él con papel y lápiz a ver qué se le ocurrió al presidente. Porque él gobernaba así, a mí se me ocurre. Y entonces algún ministro que tuviese miligramos de honestidad intelectual cuando tomaba nota decía, esto no se puede hacer. Pero el miedo que tenía de decírselo con un hilito de...